La película más trepidante y esperada Seguiré mirando la habitación de Mima La próxima vez será una bomba de verdad Bienvenidos a la habitación de Mima Ha aparecido algo No se me da tan mal la informática Lo que no sé Es si Mima querrá hacerlo Quizá convendría hablar con los de su agencia Confío en ti querido Mima No cambiaré nunca te lo prometo Perfect Blue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!